Esta jornada el gobierno nacional emitió 13 decretos supremos para el mejoramiento de la atención de boliviana de aviación. El presidente del estado boliviano Evo Morales anunció la mañana de este miércoles la emisión de tres decretos a supremos para mejorar la calidad del servicio de boliviana de aviación y proyectar su desarrollo empresarial. Y hemos decidido emitir tres decretos supremos para mejorar los vuelos de nuestra empresa boliviana de aviación. Desde su creación BOA ha tenido que implementar medidas e inversiones para convertirse en la empresa aérea más grande en la historia de nuestra calidad de Bolivia. El primer decreto transformará el régimen legal de BOA para hacer que sea una empresa más competitiva y con sistemas informáticos modernos y administrativos acordes a la industria aeronáutica. El segundo decreto prevé el pago variable para pilotos a que beneficiará a estos con un incremento salarial por la calidad de horas voladas. Se reconocerá el esfuerzo y la capacidad de los pilotos con un incremento de un promedio de 25%. La nueva forma de pago permitirá a los pilotos recibir una renumeración competitiva en el mercado regional. Esta forma de pago incrementará la productividad de la empresa y sus trabajadores, aumentando sus vuelos nacionales hasta el 15% para atender de mejor manera a los bolivianos. Con el tercer decreto supremo se otorgará a BOA un financiamiento de 17.5 millones de dólares para la renovación de su flota de aeronaves, informó el primer mandatario del Estado.